Señor Decano, ¿qué significa hoy este convenio para la UPTC de Sogamoso? Bueno, hay que agradecerle justamente a todas las personas que desde 1980 han propiciado el desarrollo de este campus universitario, de la UPTC de Seleccional Sogamoso. Entonces, en ese orden de ideas, lógicamente los visionarios que empezaron, pero después de 50 años nuevamente tenemos una inversión interesante que es el Auditorio Central, que ya estaba obsoleto y deteriorado, entonces para nosotros es muy importante recuperar este espacio de cultura, este espacio para nuestra universidad, la Sede Seleccional Sogamoso, de modo que mil y mil gracias a todas las personas que han colaborado y particularmente Gobernación de Boyacá a través de regalías. Entonces, para nosotros es muy grato tener esta noticia de que tenemos los recursos y que ya muy pronto nuevamente tenemos habilitado nuestro Auditorio Central. Importante que el Gobernador es egresado de esta institución y regresa hoy con buenas noticias. Sí, claro, nuestro Gobernador y lógicamente muchas personas que están en el gabinete son egresados de la UPTC de Seleccional Sogamoso y de modo que muchas gracias a todos ellos porque básicamente tenemos otra vez cristalizado nuestro proyecto de desarrollo de la Sede Seleccional Sogamoso y particularmente el Auditorio Central. Listo. Muchas gracias. Gracias.